El presidente de la ciudad y el consejero de Medio Ambiente han recibido hoy en su despacho a los responsables de la empresa de servicio eléctrico Endesa. Tomás Muñoz ha explicado a Inbroda el proyecto de fiabilidad de la central en Melilla. Es un plan de fiabilidad de centrales. En centrales eléctricas se busca un poco eso, la fiabilidad, la garantía de suministro y la seguridad de servicios.